Bienvenidos a la información en Tropical Huracán. 14 personas perdieron la vida a causa de los desastres provocados por las incesantes lluvias monzónicas en diferentes partes del país desde el viernes por la noche. Además, tres personas siguen desaparecidas en incidentes relacionados con deslizamientos de tierra, inundaciones y desbordamientos. Debido al monzón en Nepal, las lluvias torrenciales en diferentes lugares han dejado a la gente en situación desesperada. 125 familias han sido desplazadas desde el viernes debido a inundaciones y deslizamientos de tierra en Nepal. También han muerto cientos de cabezas de ganado. Tres personas siguen desaparecidas en incidentes relacionados con deslizamientos de tierra, inundaciones y desbordamientos. La policía ha dicho que las lluvias torrenciales han afectado de manera importante la vida en todo el país y que los principales ríos, incluidos el Koshi y el Narayani, han alcanzado niveles de alerta. En respuesta, se movilizaron personal de seguridad del ejército nepalí, la policía de Nepal y la fuerza de policía armada en las zonas afectadas y se ha intensificado la vigilancia. No te pierdas las actualizaciones, suscríbete, comparte la información y si te gustó este vídeo déjanos un like.